Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, estamos en un mapa del litoral Vamos a atacar nosotros por Juka O por donde, bueno, por donde más bien no podamos Amigo, dale vida a abrir a lugares Estaba bien puesto, ¿no? Estaba viendo, digo, ¿por dónde quería entrar? Quería entrar por piscina, o sea, por piscina, perdón, perdón Por, por aqua, no, no hay problema Coño, me choco, hala ¿Veis? Vale, así que vamos a irnos Directamente hacia aqua, vámonos Vámonos, vámonos Pequeño para hacer aquí, siempre cae algo Vale, pero no, uy, no, se viene Dime que saltas, amigo, dime que saltas Nah, te falta en pilota Ah, y no tengo clemos Pues me gustaría haber ido con clemos Bueno, no hay problema Vale, gente, además ahí lo he dicho, vamos a ir nosotros hacia aqua Tenemos un tío allí Vale, pues ahora sí que sí Tenía que haber aparecido por obras, pero soy imbécil La vida La vida me sonríe, la verdad Venga, vamos al lío Bueno, tenemos en el otro equipo, que acabo de verlo Al oso, creo, ¿vale? Al que antes ha sido, bueno, al que antes En la partida anterior, que es la del sistema arranque Hace una mierda, tal y cual Pues eso, tenemos a ese tío Amigo, dale vida ahora Dale vida porque me van a abrir a mí Van a angular hacia mí Pero hacia ti no te han visto Bueno, si vas a abrir ahora me encanta ¿Ven, hijo? Dos varillas del tetrón y anda Pero luego no decimos nuestro info Pero la verdad es que es muy locura Vamos Sácalo por aquí, tú Vale, pues soqui doqui Pues facilita esta ronda Vamos, nice run De hecho, nice run Nice run Así Nice run Buena ronda, ¿vale? Venga, vamos a ir otra vez con Zofío Zofía, eso sí Va a aparecer por un buen spawn Que me apetezca, ¿verdad? Porque yo voy a tardar dos horas Entre que voy por aquí Aseguro Me he entretenido con la ventana Hablar con mi amigo No sé qué Vale, vamos a ir con la Sofía Sofía, pues Gente, lo he dicho Tenemos en el bando contrario Al tío que en la ronda anterior Perdón, la partida anterior Que era la de Este sistema es una mierda Algo así No sé si se ha publicado ya O se va a publicar más tarde ese vídeo No lo sé Y quiero pegarle un buen 4-0 La verdad A este pedazo de imbécil La verdad Que de hecho No sé cuál de ellos es Pero lo he visto antes Por el resistente Que lo tengo por aquí abierto Una locura Que le he pegado un 4-0 Pero era un tío que era Tóxico Encima era muy malo Porque era malo Y que te cagas Se cogió una Ivana Para ir a piquear todo Le rompo las baterías Le rompo las cosas Siendo yo tweet Para que ella abra la pared Y se va a piquear Y muere La pedazo de imbécil Luego coge Se cae Obligatorio O sea Se cae accidentalmente O Yo creo que ha sido Yo creo que ha sido Intencionalmente Yo creo que se ha matado Porque ha querido Y digo Paso de revivirla Que vayan por culo Y luego se me mata Digo Muy bien hombre Vamos al principio Ya que están en Juca Pero en Juca Ah no Están en cocina Están en cocina Están arriba Porque si estuvieran ahí arriba Ya estaría eso cerrado O sea Si Debería estar cerrado Pero no Acabo de ver que Bueno Luego voy a probar una función Aunque no creo Acabo de ver una función El OBS ¿Es para usar la grabación? No lo creo No lo sé No lo creo Vale Tenemos planchas Bien para abrir esto Podríamos estar A necesitar abajo El todo Joder macho Bueno pasa nada Puedo abrir aquí Vale Rompemos por aquí Vamos a abrir todo esto Nosotros Vale No vale la tía Está con el semi Tú es buena Vale Vamos a abrir nosotros Todo esto Vale Revisamos por aquí ¿Cuánto le cargamos? ¿Cuánto he disparado? Ah bueno vale Vamos a romper nosotros Para aquí Abrimos todo el suelito Para los mexitos Tenemos esto No hay nada aquí Atrás ¿Well? ¿Dead? ¿Bath went dead? No hay nada Vale Buenas llamaditas, eh De la doca, tú, muy buena Eso me estaba roto de primeras, ¿no? O sí, no sé Sofía de nuevo A ver, si van al mismo sitio, en lugar de Una Zofía, me interesaría mucho más un Sledge De verdad, pero es que, no sé, al final Bueno, ambos me parecen muy buenos, o sea, tanto Sledge como Zofía Me parecen unos pedazos de personajes, lo malo Las miras, gente, prefiero unas miras 2.0 Unas miras así largas, alargadas Siempre que alargadas, antes que, joder, una 1.5 Como mucho, bueno, de hecho La 1.5 la sigue teniendo, no estoy todo seguro La verdad, está feca, ¿verdad? Sí, la Jin está feca Bueno, no hay problema, de momento, fíjate, han matado a dos En dos rondas Tampoco esperen demasiado Por mí, más que perfecto Si sacamos esta tercera ronda en el ataque Magnífico, ¿vale? De momento, haber ganado en este mapa dos de tres En el ataque está muy bien Eso es, cocina no es Es el rival todo nuevo, ¿verdad? Vale, vamos a ir por Aqua de nuevo Vamos a ir por Ruinas Si no tardamos dos horas en llegada Vale, esto es antrusiao por allí No, no, no me la arrepentí Esto ha sido Dimitrón ¿Está cuatro? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Uy, uy, uy? ¿Uy, uy? ¿Can you cover the window? ¿No está? ¿Se ha ido, no? Para saber Vale, por aquí no pueden pasar He hecho que cubrir a la ventana Vale, tenemos un tío aquí No, quita, quita, quita No puede tener Jägger No puede hacer media nada No puede hacer mucho aquí, vale Ya me piro Ya que hay dos tíos Lo que puedo hacer es ir desde abajo Una tía cerrada ¿Ha matado el Jägger? No Muerto el Jägger Así que sí, vale Vale, recarguemos antes que nada No, no hay problema Vale Jink ¿Where? Jink ¿Ha muerto el Jägger? No Vale I don't know Where is the last Maybe it's in VIP I don't know Can you take the defuse? Ay, mamá ¿Y el Sedax? Madre, donde está el Sedax Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Ay, que se me bubea esto, tú Go kill, ok Go kill Can you call? Ahí está, tío No me voy a creer El puto Sedax, ¿en serio? No está aquí, tío No está aquí, tío Pero se ha virado, loco ¿Por qué hemos dejado irse? Ay, está campeando el Sedax de mierda Ahí está aquí Corre, corre, corre No sé si estaba tan cerca No se ve que estaba tan cerca el Sedax Pensaba que estaba en la, en la, esto, tío Give info, give info a ese Please O sea, te lo juro Pensaba que estaba netamente Como en el respawn Digo, no había olvidado el respawn, tío Madre mía Estaba en la puta ventana, tío Qué puto ese gilipollas que soy, tío Ay, madre mía Y lo que es que la Frost no estaba ni cerca, tío Ay, yo pensaba que, os lo juro, gente Yo pensaba que el Sedax estaba o en el spawn O la posición de, de hooka Tú, para ir tomando por culo Pero, pues no, no estaba allí ni para eso Un cascan Madre mía, vaya, vaya calentado, tío En fin La vida Tantas cosas amarillas no me da cuenta Pero no, luego, claro Si era a la que he matado La, la Frost mató a la Jink Pero la Jink no dio info donde estaba la Frost Porque no, nadie tiene micros, parece Son muy caros hoy en día Según parecen No es que te lo den con los Chocapic Ni, ni nada En fin, qué rabia de ronda, de mierda, tío O sea, con lo bien que lo he hecho Una pregunta, gente Acabo de caer en una cosa ahora Si yo pongo, por ejemplo Si yo pongo esta aquí arriba Ellos saltan Si comen estas o comen las dos Acabo de caer Si comen las que pisen O si explotan una, explotan todas Que no lo sé Hmm, te casan de cuanto menos Pero bueno NT, amigo, NT Voy a poner dos No, voy a poner una y la otra Voy a poner otra Taca, taca, taca Qué rabia, gente Qué rabia, estaba súper cerca realmente Fallo mío, eh Qué gran fallo mío, tío Qué buena La boca es buena Tiene pinta de decapitado, ¿no? Si ese queda allí Yo me quedo aquí en azules Perdón Sí, azules Biblioteca ETC Tengo la Tengo que quitar el láser, eh 100% Ay, venotos el chaleco, tío Tengo una trampa Hostias Uno para dos Es complicado, ¿eh? Qué pena No me deja apuntar más arriba, tío Qué pena NT Qué pena Se ve que me va a saltar Y lo peor que le he pegado Pero no me deja disparar más arriba Me ha pegado la cabeza De cadera Pues muy bien, hombre Ay, qué pena, tío Qué pena Tiene que haberme ido yo dentro Porque estoy acostumbrado a jugar de ahí abajo Siendo solís Pero obviamente no era solís Ay, tío Tengo esto rojo No sé bien por qué Me ha picado algo Bueno, venga, va No pasa nada De que le he pegado un 4-0 a estos A este tonto Es que no sé cuál es el otro, eh Ojalá sea este El 0-4-1 Porque el tema del nombre Cambia obviamente por el modo streamer Pero bueno Qué pena Qué rabia el fail Ese más gordo que ha hecho, tío Y aquí Aquí ya podría haber aguantado Dos segundos Aunque sea, no sé Pregunto O dar info Aunque sea Aquí he dicho que das info, ¿no? No, aquí no sé Hasta que somos de rango Va a tener que jugar con Con Pues sin que hagan nada ellos Es que esa va a ser muy cantosa Muy obvia No creo que va a llegar Voy a ponerla aquí Pero no creo que nadie se coma esta trampa Porque se ve demasiado Voy a tener todas en trasera Todas en azules y todo eso Vaya vista que tengo El caramelo te ha pasado Tres como ese antes, tío Aunque lo pueden ver desde la ventana Entonces, pues, un poco absurdo Vamos a poner solamente ese Aquí sí hay que poner No, voy a poner uno aquí Y otro en el otro lado Juego de ronda Hay gente que te había matado cero, tío En el equipo Me he quedado yo en azules Lo he dicho Estaba acostumbrado Estoy acostumbrado a jugar con solís El guard siempre aquí ¿Qué ocurre? Que en solís no puedo llegar a hacer eso ¿Qué hago con los otros? Obviamente Eh, por la cara disparaba aquello, ¿sabes? Eso ventana Eso ventana cocina O puede ser arriba Buena, eh El tío este va a tener dos características Entre el tío este y yo, eh Vale, tela Que bueno No dan una puta info Pero bueno Tengo un láser Gente, iba a decir Recuérdemelo Pero no podía recordar un vídeo Tengo que apuntar aquí Para el sol Están arriba Una trampa Ah, sí Aquí abajo Tiene otro más, eh Otro más Joder Se ha comido Zona P.G. ha muerto ¿Y yo era así? Vale Vámonos Qué buena Es que me parecía raro Que no hubiera tirado Gente Me parecía muy raro Que no hubiera tirado Al A la knock Aparte de, vale Entiendo que por las Claro, que igual No se han comido Las dos del mismo Obviamente no se han comido Los dos lo mismo Pero lo he tirado con la granada, tú Muy buena, muy buena Eh Cachimba Vámonos Cachimba Capkan O Cascangot, eh Cascangot, eh Se han comido todas, tú Se han comido La de la puerta Que iba hacia afuera La de la puerta Que iba De Juka De Juka no, perdón Siempre digo Juka La puerta que iba De Sunrise para tal Muy bien No sé cómo se llama ese sitio Que va justo en el exterior De Sunrise Eh No me he acordado Mej Vamos a ir Uf, claro Vamos a ir abajo No, tenemos que ir aquí Igualmente Lo van a ver De primeras Pero bueno Cabran ellos Refuerzan ellos Cachimba no refuerza Ni Cachimba ni Solís Tienen que reforzar, vale Eso como dato Aquí no creo que vayan a entrar Voy a quedarme yo por aquí Aquí sí que creo que vayan a entrar Un poco extraño Pero bueno Cuando tú juntas Vienes de aquí No deberías verlo Se supone Minabo 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 Lando Qué grande Minabo Lando Y esta Aquí en baño Vale, Jaitas Más o menos Yo tengo que trazar La dirección Por la que van a venir Ellos Por la que creo que van a venir Ellos Aunque me voy a ir arriba Voy a ir más arriba Voy a ir más arriba Ya que antes ellos No han hecho Tío Que bueno el tío este Muy bien Te digo muy bien Literalmente voy a partir Entre dos Tío Solamente Estamos abiertos Esto pasa No se puede pasar Vale Esto vamos a quitarle aquí Si ponen esto No tiene sentido Corre Cuidado Cuidado No debería estar La ventana Cuidado Vamos Vale Aquí no hay llegues No hay nada Me voy a meter aquí dentro Pues Tengo que hacer mierda De hacer los cojes Mamo' mía Tengo que hacer No me he cargado El maestro de milagros No lo he visto hasta el final Escuchad GG Well played Amigos Un placer Hemos cometido cagadas Obviamente Eso hay que reconocerlo Hemos cometido cagadas Pero Bueno Es lo que hay En este caso Hemos decidido hacerlo bien Antes hemos cometido El error de Bueno aparte Del que no hemos plantado Se nos ha ido la cabeza En la anterior ronda Lo que cometimos el error Fue de Irnos abajo Cuando estábamos Arriba Y los enemigos Se han comido el punto Y no había nadie Pero bueno gente Un placer Un placer Un placer Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes